Una joven mujer de tan solo 22 años de edad muere esta mañana de un paro respiratorio debido a la enfermedad que padecía de tuberculosis en el barrio del Central. La uxiza fue identificada como Abigail N., quien se refugiaba en un bar abandonado denominado el Cadillac. La uxiza quedó tendida en la segunda planta de la entrada del bar. Hasta ese lugar acudieron autoridades de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes iniciaron con sus investigaciones para identificar a los familiares y darles la terrible noticia. Cabe señalar que la mayoría de la gente que frecuenta el barrio El Central de la zona centro de Reynosa la conocía. Personal de periciales, después de analizar la escena donde se encontró a la uxiza, ordenaron el levantamiento del cuerpo para que fuera enviado a la morgue de nuestra localidad. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.